Según la investigación judicial, durante seis años, nueve presuntos integrantes de la banda La Terraza transportaron desde el sur del país a la capital antioqueña cientos de paquetes de droga camuflados en vehículos. El alucinógeno tenía como destino ingresar al mercado ilegal en los municipios del Valle de Aburrá, por lo que allí la Fiscalía, en conjunto con la Policía, desarrolló un operativo de capturas en Medellín, Barbosa, Santa Fe de Antioquia, Cali, Palmira y Jumbo en el Valle del Cauca. Entre los capturados hay un servidor del CTI de la Fiscalía que, de acuerdo con la investigación, al parecer tenía vínculos con la organización delincuencial. Su función era advertir a los líderes de La Terraza eventuales operativos de las autoridades en contra de la estructura. El operativo dejó también como resultado la inmovilización de un vehículo, una motocicleta, 1.500 gramos de cocaína, 5 millones de pesos en efectivo y cuadernos de contabilidad. Los procesados fueron enviados a la cárcel.